Les damos la bienvenida a otro Jueves de Leti y Ash. Si solo escuchas esto en audio, te recomiendo que en algún momento vayas a vernos en video de YouTube porque te voy a presentar a mi hijo. Yo voy a ir describiendo como en esas películas. Gato, sin pelo, arrugado. No, no quieres ser protagonista. No quieres ser amado hoy. No quieres ser protagonista en este momento. Pero bueno, aquí está mi precioso chulo. Que diario quiere estar encimado, pero ahorita como que sabe que es momento de faradular y brillar y él quiere estar detrás de cámaras. Elige no ser una persona pública. Sí, es muy, muy intenso el chulo. A ver, les traemos un audio. Bueno, yo escogí el audio de hoy porque siento que es algo que todas las personas nos hemos preguntado en algún momento de la vida. Cuando tenemos que tomar una decisión grande, qué carrera estudiar, qué decisión tomar, me voy o no me voy del país, me voy o no me voy de esta relación, el trabajo, lo que sea. Hola, Leti Ash. Soy de Ecuador y tengo una pregunta para ustedes. Como contexto, tengo 22 años y estoy en el último año de la carrera de medicina. Y ahora más que nunca he sentido el peso que tiene el tomar grandes decisiones sobre mi futuro como profesional y que involucran claramente la inversión de mucho tiempo y de mucho dinero. Me imagino que en su contexto también pudieron pasar por algo similar y por eso la pregunta es, ¿cómo ustedes han lidiado a través de los años con la ansiedad y el miedo que causa el tener que tomar decisiones tan grandes sobre sus carreras? Y también, ¿cómo pudieron guiarse a tomar una decisión mucho más aceptada? Es que sí hay muchas decisiones en la vida que son muy grandes y que son asfixiantes tomarlas y que se siente como si fuera la única vez en tu vida que ibas a poder decidir sobre este tema. Pero yo solo quiero decir a las personas que hoy están frente a una decisión muy grande que a veces siento que sentimos que es más grande de lo que es. Casi todas las decisiones sí cambian el rumbo de tu vida, sí son muy importantes, pero lo que construye tu vida son cosas, son muchísimas más cosas que esa decisión que decías que sí, que no. A veces creo que le ponemos tanta presión a decir voy a estudiar esto, lo otro, lo hicimos tú y yo y ahora la vida nos ha puesto en otro lado completamente diferente. Decides terminar una relación sí o no y seis meses después puedes volver, decides mudarte de país, estás ahí, ibas a ser toda tu vida y llega una pandemia y te tienes que regresar a tu casa. Entonces creemos que las decisiones son definitivas, absolutas y gigantescas cuando en realidad muchas veces son el principio de un cambio de vida, pero que requiere muchísimas otras decisiones más pequeñas. A mí una cosa que me sirve muchísimo es entender que no hay decisiones correctas o incorrectas en tu vida, que todo construye hacia un lugar que solo al final de tu vida en retrospectiva vas a entender por qué ciertas cosas necesitaban acomodarse de cierta manera, pero quitarle el peso como de decisión correcta, decisión incorrecta, creo que es muy importante porque eso significa que tu camino es tuyo para construir y lo vas construyendo tú. Y algo que creías que era la mejor decisión de tu vida a lo mejor te demuestra que no era por ahí o algo que creías que era tu peor error o fracaso o cualquier palabra que le quieras poner te enseña que en realidad tenías que pasar por eso o vivir eso para encontrar otra cosa. Y no sé, yo lo he reflexionado y me ha pasado en muchas partes de mi vida, pero también en la parte profesional. Me acuerdo perfecto, una vez que yo quería un trabajo, me lo ofrecieron, hice un casting, era el trabajo de mis sueños, me iba a dar la oportunidad de mudarme a otro país, de cumplir nuevos sueños, parecía ser como el trabajo perfecto y a la mera hora no se hizo por como detalles en el contrato que mi agente no estaba de acuerdo en negociar. Y yo estaba frustradísima, lloré días, me vine desesperada a Los Ángeles a querer despejarme y ese fue el verano que se nos ocurrió grabar un episodio como hobby y hoy esto es a lo que me dedico y me llena de propósito. Y el otro trabajo era trabajar para alguien más en un contenido que ni siquiera me llenaba, me decían que si podía hablar, que no podía hablar, con temas que no encendían mi alma. Entonces, creo que la vida es muy sabia, pero también tenemos una sabiduría interna que siempre hay que escuchar. Nuestra intuición, nuestro corazón, nuestras corazonadas, nuestras ganas o falta de ganas de hacer algo, muchas veces nos van guiando y por ponerle esta presión a las decisiones, dejamos de hacer una cosa u otra cosa. Entonces, no sé, yo creería que lo que tú sientas en este momento, puedes hacer una lista. A mí me ayudan muchísimo las listas, como mi cabeza se acomoda un poco en mapas mentales, hacer una lista de cuáles son los pros y cuáles son los contras, qué me está diciendo mi intuición, qué tengo ganas de hacer, cómo me veo dentro de 10 años, me veo haciendo esto u esto otro, qué pierdo pero qué gano tomando esta decisión y qué pierdo y qué gano tomando la otra decisión. Quiero meterme un elemento enorme en eso, que es cuando hagas esta lista, asegurarte que a quien complaces más es a ti. Sí, sí, sí. Porque la mayoría de veces, ¿por qué sería más fácil uno que el otro? ¿Por qué alguien te dijo? O sea, como que realmente hacer. Sí, ¿y qué es más importante? Es más importante para mí el ingreso económico o donde vivo en este momento o que lo que yo haga todos los días me guste o que tenga calidad de vida. También cuando nosotras hemos hecho estas decisiones de dónde vamos a vivir, siempre es qué quiero en este momento de la vida. Es más importante para mí la tranquilidad, es más importante para mí la gente con la que me rodeo, es más importante la calidad de vida, es más importante y lo mismo con todas las decisiones, como que hay que poner todo y tratar de ver en este momento de la vida qué me hace más sentido y la paz, la paz como medidor fundamental en la vida, qué me da más paz. Y lo más, otro factor que a mí me ha ayudado muchísimo es saber que casi todas las decisiones que tomamos son reversibles. O sea, que puedes arrepentirte, que puedes cambiar de opinión. Redireccionar. Redireccionar. El otro día alguien me escribió un mensaje directo y me decía de que es que estoy en donde siempre quise estar y no estoy feliz. Y yo, amiga, no me conozco tu historia, pero regresa a donde eres feliz. O sea, no te preocupes por venderle el sueño a la gente de la que vives de que aquí no pasa nada. Si lo que ibas a hacer ya no te gustó, si a donde llegaste no es donde creíste. Hay decisiones a lo mejor que no son tan reversibles, por ejemplo, terminar una relación a la que a lo mejor ya no puedes volver. ¿Por qué no podrías volver? Pues güey, porque hay personas que no dicen, ah, ok, ven de regreso, bienvenida. Totalmente, pero si te arrepintieras, real, podría regresar y decir, lo siento. O sea, quiero una segunda oportunidad, ya te la darán o no te la darán. Exacto, pero como que yo el saber que me puedo equivocar en la vida, te puedes permitir equivocarte y no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada. Para mí ha sido como muy importante saber que puedo decir no me gustó, me arrepentí, ya no quiero. Y que todo construye, todo hasta lo que tú tachas como error, fracaso, mala decisión, todo está construyendo en tu camino. Hay una meditación que me encanta que a veces hago que justamente habla de eso, como dentro de tu camino todo es perfecto. No vas temprano ni tarde, no hay mala ni buena decisión, todo está construyendo, todo te está enseñando, todo es parte del proceso y del camino, todo suma. Si lo ves desde ahí, sí, pasó esto que no me encanta, sí, tomé esta decisión de la que me arrepiento, sí, pero construyo, aprendo, avanzo. Creo que, no sé, eso le quitaría un chorro la presión a que nos sentamos paralizadas al momento de tener que tomar una decisión porque, como tú dices, no pasa nada. Y también ser doctor no te hace la decisión enorme de hoy entrar a la universidad. Ser doctor son cuatro años que tienes que decir que sí a educarte. O sea, 400 años y nunca para. O sea, los doctores a los 10 años siguen tomando capacitaciones cada año. Pero es lo que, o sea, ser esposa de alguien no es una decisión que tomas el día solo en que dices si quiero, si quiero, si no es una vida continua de decir que sí. Sí, el, o sea, la decisión no es solo el día en que en que la decides, en que la decides dejar una relación. No es solo el día en que te vas de esa casa, es en los límites que tienes que poner después y un millón de cosas que siguen a esa decisión que se ve muy, muy grande. Y creo que otra que es muy importante y a veces no nos damos es darte el tiempo, darte el tiempo para poder decidir, darte el tiempo. Deja de preguntar tanto a todo el mundo y pregúntate a ti y haz estas listas y haz este ejercicio para que tú puedas decidir. Pero rara mes nos damos ese tiempo. Estamos todo el tiempo. Es que, a ver, le voy a contar a todo el mundo. A ver, ¿qué quieres tú? Date dos tardes, cinco días, por las noches. El solo realmente imaginarte en las posibles escenarios en los que estás, estudiar los currículums de las carreras que quieres estudiar y darte el tiempo de tratar de tomar en lo mejor que puedas ser tu decisión en la situación en la que estés, la decisión que más bien te va a traer a ti. Güey, ¿a cuántas personas conocemos? Ahorita se me vinieron más de diez a la cabeza. Que llegaron a el trabajo, y lo pongo entre comillas porque el trabajo soñado, y todo mundo le dijimos, guau, ¿qué trabajas ahí? Güey, estuvo un año y dijo, este trabajo es todo menos lo que me imaginé. ¿Qué hacemos? Vamos a otra cosa. Y ya, no pasa nada. ¿A cuántas personas que se han ido a vivir a otro país y a otra ciudad, a vivir el sueño, y estando ahí a los cuatro meses? ¿No les gusta? Güey, tenemos un amigo que me ha hablado veinte veces a decirme, no me gusta vivir en esta ciudad, no me gustó la decisión que tomé, él quiere comprometerse a hacerlo un año solamente para estar seguro, pero estoy casi segura que se va a regresar a vivir a Ciudad de México. No pasa nada. Nada. Tomas esta decisión que parece que es la decisión más grande, y si no funciona, vemos la manera o de regresar o de tomar otra decisión, y así vamos. Esas decisiones también te enseñan muchísimo. También te enseñan muchísimo. Y te hacen bajar la cabeza ante el destino y ante la vida. Y ante la humildad. Literal, ante el voltear y decir lo que creí que iba a ser el mejor camino no es. Y ya. Y muchas veces la vida también tiene sus propios planes. Tú haces los tuyos y empiezas a caminar con una seguridad y una firmeza y a veces te azota en la cara. Y te dice que por ahí no era y ya. Quienes están por tomar decisiones enormes, délse en tiempo, sean empáticos con ustedes, platique con gente que les sume, que les dé poder de decisión a ustedes, que les regrese la fuerza para que ustedes puedan decidir sobre su destino, sobre su vida. Quienes tomaron malas decisiones y quieren volver, regresen. Ojalá las puertas estén abiertas y si no, ojalá puedan construir nuevas. Y nos vemos pronto. Guau, cerraste tan bonito que ya no voy a decir nada. Nos vemos próximo martes o jueves. Gracias. Les amamos. Bye. 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 ¡Gracias!